¿Qué es la policía judicial independiente? Este amable seguidor de nuestro espacio nos pedía en los comentarios del anterior programa argumentos de lo contrario, porque estamos manteniendo y hemos mantenido siempre que no existía, y particularmente yo, porque no existe policía judicial en España. Viene al pelo este asunto porque ha pasado muy pocos días del aniversario del 8 de marzo de 2020, en que previamente a la declaración del estado de alarma se produjeron una serie de macro manifestaciones autorizadas por la delegación del gobierno, y que dieron lugar a una investigación judicial sobre los datos que esas mismas autoridades disponían. La autoridad judicial encargó la investigación a la policía judicial y fue el director de la misma, el encargado de la misma, el coronel de la Guardia Civil y mando de la policía judicial, el señor Pérez de los Cobos. Posteriormente, este señor Pérez de los Cobos sería depuesto por falta de confianza por el propio ministro Grande Marlaska, ministro del Interior, por no reportarle los avances de esa investigación que le había pedido en sus funciones de policía judicial la juez del juzgado de instrucción correspondiente. La verdad y el hecho es que efectivamente Pérez de los Cobos se plantó y le dijo al jefe de interior que sólo reportaría el avance de sus investigaciones ante la juez Rodríguez Medel, que era quien le había encargado la investigación sobre las manifestaciones feministas y los datos epidemiológicos que por entonces se manejaban. Bueno, venía a decir Pérez de los Cobos que faltaría más, que para eso era policía judicial y que sólo tenía que reportar ante su señoría y no ante el ministro. Pues bien, el profesor de nuestro querido oyente, de nuestro querido lector, debe ser de aquellos indignados que se llevaban luego las manos a la cabeza porque Marlaska no dimitiera después de que su decisión de destituir a Pérez de los Cobos fuera revocada judicialmente tras destituirle, como decimos, por esa pérdida de confianza. Marlaska, sin embargo, sí sabía muy bien en aquel entonces cómo funcionaba la dependencia judicial de la policía mal llamada judicial. Y es que él mismo, grande Marlaska, lo sufrió en sus carnes en su etapa de juez instructor de la Audiencia Nacional, cuando la operación que dirigía para desarticular la trama de extorsión de ETA fue mal lograda por un chivatazo de la propia policía judicial en época en que las negociaciones políticas entre la banda y el gobierno estaban muy avanzadas y una acción así podría desbaratarlas. Era lo que se denominó luego el caso Faisán, al que daba nombre el bar donde se cobraban las cantidades exigidas en concepto de ese impuesto revolucionario. Ocurre lo siguiente, Marlaska, lo que ocurre es que una vez que salta del juzgado al ministerio simplemente utiliza su experiencia como juez traicionado para intentarla aprovechar en su poder conocedor ya profundamente y por experiencia propia, al sufrir los palos en su propia espalda y su boca de juez, de cómo funciona esta dependencia de la mal llamada policía judicial. Y es que sin contrapesos entre los poderes del Estado que garanticen el control de los poderosos, el monopolio estatal de la violencia se utiliza o para los fines propios de quienes sostentan su mando bajo la excusa última de la razón de Estado o directamente para la ejecución de la brutalidad arbitraria. Para que el control judicial de la actividad criminosa del poder político sea real, sea efectiva y no mero papel mojado o simple declaración de buenas intenciones, se hace indispensable la existencia de una auténtica policía judicial dependiente tan solo de jueces y magistrados para la investigación judicial del delito, sufragada por el presupuesto de un órgano de gobierno de la justicia separado de los poderes políticos del Estado, es decir, con independencia económica, como también con independencia organizativa y funcional, no solo funcional. Sin auténtica policía judicial, la investigación de los delitos de la clase gobernante está condenada a una irremisible impunidad. Nadie en su sano juicio puede considerar siquiera la posibilidad de que los mandos policiales controlados, nombrados y pagados por el Ministerio del Interior, que es Poder Ejecutivo, a un por muy adscritos formalmente que estén a las mal llamadas unidades de policía judicial, investiguen los crímenes de sus superiores genércicos de quienes le pagan y de quienes le nombran. Por otro lado, y no menos importante, los datos objetivos que el instructor judicial obtiene de la policía gubernamental como instrumento de la investigación penal son fácilmente cercenados o dirigidos, le ponen la mira al juez a orientar las decisiones judiciales en el sentido que interese y ordene esa cadena de mando policial con una visión parcial de los hechos que provoca irremisiblemente el error judicial en el sentido deseado por los controladores de ese instrumento de investigación que es la policía. La inexistencia de separación de poderes, la inexistencia de independencia judicial, distingue sólo nominalmente por su adscripción formal, lo que es la división funcional, la labor de prevención, represión y persecución del delito, de típica atribución al Ejecutivo, en definitiva dependiente del Ministerio del Interior, de la investigación de los hechos presuntamente criminales o con reproche penal una vez llegado ese conocimiento del crimen a la sede judicial, lo que se llama la noticia criminis, es decir, la fase de prevención, por un lado, y represión de la delincuencia a la labor o la función de investigación del delito una vez ha entrado en el juzgado, que son dos cosas diferentes. Esta última labor de la policía en esa fase de instrucción penal debe ser meramente auxiliar de la instrucción del juez, que sea quien dirija esas investigaciones y con el estricto límite de esas órdenes judiciales. Para eso se precisa de funcionarios que, con la referida dependencia orgánica de la justicia y sólo de la justicia, actúen con inmediación jerárquica y económica de ésta. Además, ello tendría una notoria ventaja, se conseguiría una mejora en la eficacia en el funcionamiento de la investigación penal, por cuanto la directa transmisión de órdenes e información reducirían al mínimo errores lamentables derivados de la pluralidad actual de mandos, ficheros, protocolos y así la consiguiente descoordinación entre la autoridad administrativa y la judicial. Una policía judicial auténtica, en suma, que ajena a la razón de Estado, no fuera brazo, ejecutor ni represor, sino simple faro, linterna de su actuación investigadora en cuanto la autoridad judicial sospeche de la existencia de un delito, independientemente de razones coyunturales de política criminal que por criterios de orden público manden mirar o aconsejen mirar a otro lado o, aún peor, convertir al policía en cómplice por encubrimiento o encubridor del propio delincuente. Nuestro profesor de Derecho, el profesor de Derecho de nuestro amigo televidente, oyente y lector, desconoce que la utilización de los cuerpos policiales dependientes de interior y asignados a juzgados y tribunales como herramienta de la instrucción penal es, más al contrario, un útil instrumento para orientar, manejar o directamente encubrir o estaculizar la investigación instructora según convenga. Porque lo que ahora se llama policía judicial en realidad no son sino unidades del cuerpo dotadas económicamente y dependientes orgánicamente del Ministerio de Interior que ordena a sí mismo sus destinos y sus ascensos.